La política se hace y aplaudo mucho que las intervenciones de mis compañeros digan dentro del discurso que el tema de la pandemia del coronavirus no debe de reconocer colores ni tintes partidistas. Sin embargo, dentro de los mismos discursos señalan, y aquí no hay que tener espantos ni por supuesto regateos políticos. Aplaudo, por supuesto, siendo de la fracción parlamentaria de Morena, todas las decisiones a favor que haya tenido el gobierno del Estado a favor de los quintanarruenses. Pero también el decir hoy que debemos de dar un reconocimiento me pareciera demasiado adelantado y me pareciera que de verdad nadie en este momento se debería sentir merecedor de una felicitación. Le hemos fallado a Quintana Roo y eso es lo que me parece. Me parece que le hemos fallado porque hoy hay muchas familias quintanarruenses incompletas, porque hay familias que sufrieron la pérdida de un ser querido, que muchos de ellos son gente o fueron gente cercana nuestra, conocidos nuestros, y que esas familias no tuvieron ni siquiera la oportunidad, por las mismas condiciones de esta enfermedad, de despedirse. Hoy le hemos fallado a Quintana Roo nosotros, los legisladores, y hay que decirlo, porque venimos de una parálisis legislativa de más de 60 días. Hay que reconocerlo. Hoy le siguen fallando el sistema de salud a los quintanarruenses y, sobre todo, a quienes trabajan en las unidades médicas, porque tampoco podemos ser ciegos, ni sordos, ni mudos, al ver las reacciones y manifestaciones de médicos, químicos y enfermeros que han tenido de manera valiente la oportunidad de señalarlo quizás en redes sociales, la falta de instrumentos para su propia seguridad. Yo le reto a todos y cada uno que nos pongamos en sus zapatos un solo momento e imaginemos que somos nosotros los médicos del área de COVID, que tenemos que ir a atender a otros quintanarruenses en este momento y a ver si no sentiríamos miedo, pánico, pavor de quizás no ser contagiados, pero sí poder contagiar a nuestras familias. Así que me parece un momento, y aplaudo, de nueva cuenta lo digo, y reconozco todas las acciones municipales del gobierno del Estado y, por supuesto, también federales, pocas o muchas, en favor de todos los quintanarruenses. Por supuesto que todos los niveles quedamos cortos ante las muchas necesidades que tienen los quintanarruenses. No solamente es el tema de salud, es el tema económico, es el tema que nos pega también en lo social, en todos los ámbitos. Hoy necesitamos estar unidos para darle frente y mayores resultados a los quintanarruenses. Muchas gracias. Gracias.